Bueno, y vamos a hablar con Carlos Yanisoto, es titular de Coninagro, estuvieron hoy con el presidente de la nación al mediodía. Ayer lo anticipábamos aquí en TN Central, en una reunión en donde el presidente se comprometió a no subir las retenciones. Vamos a ver lo que dice el fondo la semana próxima. Donde ellos también presentaron sus propias propuestas. Así es. Yanisoto, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué dice Marcelo? Un gusto saludarlo. Bien, muy bien. El presidente dijo, no van a aumentar las retenciones. Así es, expresamente ante nuestra pregunta, fuimos con las cuatro entidades y puntualmente le hicimos esta pregunta, porque ya sabíamos que era uno de los temas centrales, más allá de la entrega del documento, como se mencionó recién. Y él fue espontáneo, claro y concreto, que no iba a haber modificaciones en la política de retenciones que actualmente se está aplicando. Además, él ratificó plenamente el documento que nosotros le hicimos de entrega, que mira hacia la próxima gestión, hacia una política de Estado sobre el tema que nos ocupa, que es el tema agroindustrial. Y en ese documento que él suscribió, también está manifestado claramente que no estamos de acuerdo con una política tributaria que tenga como centro las retenciones en la política agroindustrial y en general. ¿Y el presidente suscribió, entiendo, a estas propuestas, a Gianni Soto? Sí, 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 lo suscribió totalmente, más la firmó y pidió que el resto de los candidatos, porque son esas mismas propuestas, e inclusive en horas de la tarde estuvimos con Roberto Labaña, que fueron las mismas propuestas que le entregamos, y hacía mención al señor presidente que también las suscribieran el resto de los candidatos. Así que estamos en esta tarea de hacer conocer cuál es la posición de la agroindustria basada en las cuatro entidades, mirando el futuro, basado en una política de producción, de trabajo, de empleo, en donde haya otro esquema financiero y escama tributario. Le quería preguntar esto, o sea, el campo, digamos, hay como un compromiso de Mauricio Macri, del minuto uno, bajó las retenciones, hubo tres evaluaciones muy fuertes, ninguna aumentó las retenciones, salvo el año pasado, cuando pidió el fondo por el tema del déficit cero, que fue para todos los sectores, no solo para el campo. Sin embargo, en la última elección, el campo en muchos lugares votó en contra de Macri. ¿Cómo se entiende esto? Sí, porque hay que entender que el campo en la Argentina no es uno. El campo en la Argentina tiene una extensión y una diversidad de producciones en las cuales la incidencia del tema cambiario, del tema retenciones, del tema tributario, el tema financiero incide de diferentes formas, porque hay diferentes ciclos agrícolas, porque algunos son commodities, otros no, porque la mayoría de las producciones regionales, su producción en su 80% se venden en el mercado interno, por lo tanto, tiene otra forma de repercutir las medidas macro que se tomen, y en ese sentido las economías provinciales en estos dos últimos años se han sentido abandonadas, porque el sistema tributario ha sido muy grande y no ha habido crédito para llevar adelante las producciones. Y, Anisoto, tengo entendido que ustedes como mesa de enlace van a reunirse con otros de los candidatos. ¿Cree usted, considerando también los antecedentes de la relación entre el campo y el kirchnerismo, que Alberto Fernández puede suscribir algunas de las mismas propuestas que ustedes presentaron? Nosotros estamos muy esperanzados que así lo haga, por eso estamos procurando y ya hemos tenido contacto, procurando juntarnos con él, hemos tenido contacto con algunos de sus técnicos y esperemos que pronto nos pueda recibir, porque nosotros vamos a las oficinas o al lugar que los candidatos nos mencionan para poder profundizar punto por punto, porque esto es clave en conocer cuál es la posición del doctor Fernández en estos 14 puntos que hablan sobre muchos que usted mencionó, que están vinculados a reforma tributaria, justamente al tema de retención entre ellos, todo el tema vinculado a la infraestructura y la apertura hacia el comercio exterior y la institucionalidad, que creo que es un gran logro que tenemos que mantener, esto de las mesas de competitividad, del diálogo y del consenso entre los públicos y los privados. Necesitamos un Estado que acompañe, ¿no? Acá ya de Maru Dufa le quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Se ha hablado mucho del tipo de cambio, el presidente de la Nación dijo hoy mismo y también el ministro Lacunza que este valor ya está bien, digamos en torno a los 57, 60 pesos. ¿Este tipo de cambio es competitivo para el campo, para la agroindustria? Mire, el tipo de cambio va a ser competitivo cuando haya una estabilización en el país, cuando haya una previsibilidad en las pautas económicas, en los precios, en los insumos, si no, no hay un dólar competitivo. Lo que existe es un dólar que circunstancialmente puede servir o no servir. Pero hoy como están dadas las cosas, 60 pesos. Hoy como están dadas las cosas puede ser que es favorable para algunos sectores que circunstanciales en la cual los commodities pueden ser uno de ellos, pero en las economías de las provincias difícilmente porque tienen la mayoría de los insumos dólarizados y cuando hay una inflación muy fuerte y estos saltos inflacionarios aumentan los productos, entonces se tergiversa inmediatamente todo y lo que parece que es una ventaja, inmediatamente luego es una desventaja. Y no hablemos del impacto que tiene también en el ámbito social. Sí, sí, bueno, una cosa es la economía regional y otra la producción de la pampa húmeda. Claro, hay que distinguir cada producción. ¿Macri le reprochó que no lo votaron en forma masiva? No, no, no. No, no, sí nos motivó a que en estos meses que faltan transmitiéramos a nuestra gente la conveniencia de que su postura, su gobierno siguiera gobernándola a nuestro país, pero no hubo reproche. Fue una charla muy extendida en donde se profundizaron cada uno de estos puntos y se aclararon varias situaciones como este tema de las retenciones y suscribir un documento en el que la unidad del campo haya manifestado, yo creo que también es una seña política en donde le pedimos que también que el sector político argentino mostrara ese gesto de unidad que tanto está pidiendo la gente para que haya un gesto de confianza que en definitiva lo fundamental para, uno de los aspectos fundamentales para la estabilidad argentina. Y Anisoto, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bueno, ahí el campo, ¿no? Con Mauricio, creo que se viene otro round de las retenciones, ¿eh? Cuando venga la misión del fondo, cuando diga que las cuentas no cierran y cuando recomiende, pues el ABC del fondo te recomienda cuando hay una devaluación aumentar la retención y vamos a ver qué hace el gobierno porque ya pasó otra vez el año pasado. Primero se negó, negó, negó y después se aplicó retenciones, ¿no? No quiero, pero tengo que hacerlo. Algo así. Sí, 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 algo. Una prueba de amor, digamos. Y culturalmente no cierran. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Gracias.